Bueno, soy... ¿Estamos uniformados? Ella es la segunda candidata. Ella es la segunda candidata. Todos son mayores de 18 años. Ya están todos. Están realmente... Ya... Buenas ellas, buenas. Muy lindas, ¿no? Muy lindas, muy lindas. Ella es de las finalistas. Mis adenis 2010. Sí, la segunda candidata. Ella es de la UCP, muy bonita. ¿De la UCP? Claro. Ahí va a las chicas de la UCP. Son bonitas, ¿verdad? Ahí va a las chicas de la UCP. 61, 92, esta medida, dale. Ahí está la cuarta candidata. ¿Qué tal, Iván? Comenta. Aprecia esta linda señorita. ¿Te estás quedando igual? ¿Qué tal, Iván? No, esa es encantadora. Es una mujer que demuestra ese encanto ahí en la pasarela para el deleite de todas las personas que están ahí en el agonis. Y más ese tatuajito, ese tatuaje, mira. ¿Cuándo no tú mañosas? Si el tatuaje estuviera ubicado en otra parte, ¿cuándo te hubieras dado? No, a ella le queda ese tatuaje a ella. Mejor sería en el centro. O sea, parte del ombligo sería mejor. Anda, duerme, Iván. Bessabeth, Bessabeth. Ella me encanta. La morena de oro, Bessabeth. Muy linda. Definitivamente estoy cambiando ya a mi engreída por ella, ya, definitivamente. No le veo a mi engreída. Ella no nos llama. Se ha olvidado de nosotros. Bessabeth siempre rejea y se está manteniendo con un cuerpo ok. Y es bonito, sobre todo. Y el color negro le queda espectacular, ¿eh? Y siempre sonriente, ¿no? Claro. Es muy linda, muy linda. No, de verdad. Es una guapísima, chica, piecito.